¡Ay, qué raro! Ya, está grabando. Entonces, es importante que pongamos en orden, digamos, nuestras ideas y podamos hablar todos en el mismo idioma. ¿Ok? Entonces, yo preparé unas presentaciones que va a ser la misma del semestre pasado, pero vamos a ir de a poco conversando sobre ellas. Y recuerden que siempre están las grabaciones y las presentaciones, yo se las voy a enviar, porque hay algunas cosas que tengo que ir corrigiendo, porque el 18 de octubre a la pandemia, las cosas han ido cambiando y yo tengo que ir cambiando las presentaciones de acuerdo a todo esto que ha ocurrido. ¿Les parece? Sí, profe, súper. ¿Están ahí o no? Sí, profe, nos parece bien. ¿Se escucha o no? Lo escucho bien. Ah, ya, ok. Ok, entonces... Voy a subir... Tienen un segundito porque quiero... No, 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 no... Gracias. 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 Un mejoramiento en la calidad ambiental del país, donde se hacen parques reaccionales. Santiago es un bloque de cemento y prácticamente no hay ni siquiera donde sentarse. No hay donde ir a... Hay muy pocos lugares, pero son tantas las personas que hay en Santiago que no caben. Entonces, si tú vas a un mall, los empresarios no piensan en el trabajador. Y la gente que trabaja en el mall tiene que salir a almorzar afuera en invierno, lloviendo, y se sienten en unos pequeños pedacitos de pasto que hay debajo de algunas palmeras que son hasta de plástico. Entonces, eso es una de las cosas que uno dice. También aquí habla de lo que es el conocimiento, digamos, los libros desde mucho tiempo atrás, que habla de lo que es el conocimiento. Pero ustedes tienen la lámina, no se los voy a preguntar. Es solamente para que ustedes entiendan que sí tienen que tener un conocimiento general. Hoy los gerentes y las gerentas, hombres y mujeres, tienen que saber, especialmente los ingenieros comerciales, que son los que toman las decisiones para generar trabajo, tienen que saber desde cómo arreglar un tornillo hasta saber de obras de arte que están en el Louvre de París, y tienen que tener un conocimiento mucho más grande de lo que era antiguamente hace 50 años atrás. que tú tenías que saber solamente sumar y restar, y hoy día el mundo creció y la competencia es sumamente grande, entonces tú tienes que preparar mucho más para tomar las decisiones. Pero ahí están los grandes pensadores del conocimiento. Bueno, pero esta es la... Para mí, este es el... También quiero recordarles de que, como nací en Estados Unidos, mi lengua madre no es el castellano, español, no sé cómo se dice, y hay algunas palabras que se me olvidan, y siempre se me olvida la palabra... Esto es un slide en inglés, y en castellano se le dirá una... ¿Cómo se le llama esto? Cuando ustedes pasan el PowerPoint, cada una, ¿una plantilla? Una diapositiva. Es diapositiva, ya. Ok. Yo le voy a decir slide, porque así me lo sé, así lo aprendí, ¿ya? Cuando yo le diga, este slide para mí es el más importante, es la diapositiva más importante. Lo traigo usando, ¿ya? Y así aprovechando de aprender inglés. Entonces ganamos dos cosas por uno, ¿ya? Al precio de uno. No es broma. No es broma. Ok. Bueno. Pero miren, es súper importante porque la pregunta que todos nosotros siempre deberíamos preguntarnos es dónde queremos llegar, ¿ok? Entonces, cuando uno habla de dónde queremos llegar, si tú le preguntas, y eso se aplica, digamos, a todo, a un país, a una empresa, a una persona, a una comunidad, a lo que sea, a la casa, hasta la misma casa, ¿ok? Tú tienes que ponerte de acuerdo con toda tu familia, con todos tus trabajadores, con todos los ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Dónde queremos llegar? Por ejemplo, si nosotros le preguntamos al país dónde quiere llegar, todos van a decir que queremos ser un país desarrollado, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O hay alguien que piensa que es mejor ser subdesarrollado? Yo no creo. Creo que todos queremos ser... No, obvio, ser mejor desarrollado. Todos, ¿no es cierto? O sea, no hay nadie que diría que queremos ser subdesarrollados. Si tú vas a una empresa, generalmente cuando tú estás hablando con los empresarios, con la directiva, y cuando todos los trabajadores tienen la camiseta bien puesta en la empresa, suponte, por ejemplo, Fantuzzi. Fantuzzi para mí es un chanta porque siempre habla de... ¿Conoces al señor Fantuzzi, o no? No, profe. Es un caballero que está hablando siempre de cómo se tienen que hacer las cosas bien, ¿ok? Y era una fábrica que quebró hace muchos años atrás que deben tener en su casa una olla Fantuzzi, o una baila Fantuzzi, o algo que sea Fantuzzi. Tenían platos, tenían todas las cosas que estaban en la cocina, ¿ya? Y esa era la fábrica Fantuzzi que estaba en el camino hacia Melivía, ¿ok? Y esa empresa quebró. Entonces, él ahora, después de que quebró, le da grandes conferencias y va toda la gente a escuchar al señor Fantuzzi. Para mí es un chanta porque si tú hubieses sido realmente buen gerente, la empresa nunca hubiese quebrado, partiendo de esa base, ¿ok? Entonces, si tú tienes a toda la empresa contigo, trabajando con la camiseta superpuesta, y tú le preguntas a la empresa dónde quieren llegar, siempre te van a responder, queremos ser los mejores, o queremos ser number one, como dicen los gringos. We are number one. Quieren ser los primeros, los mejores, los que hacen las cosas mejores, los más competitivos, ¿ok? Así tú puedes, suponte, mantenerte en el tiempo, porque si tú llegas a ser el mejor, el resto todos son seguidores, siempre van a ser los números dos. Después, en el área personal, hay dos, hay dos respuestas aquí que son súper importantes que tienen que entender. Una es que hay muchas personas que buscan, que realmente quieren tener éxito en la vida, y otros que no les interesa el éxito, solamente buscan la felicidad. Pero cualquiera de los dos caminos, igual, tú tienes que tomar decisiones y elecciones, ¿ok? Entonces, si ustedes ven la visión con una estrellita, yo le puse una estrellita porque me gusta como que representar a nuestro país la bandera de Chile, que es la bandera de la estrella solitaria, ¿ok? Nuestra visión, como país, es llegar a ser un país desarrollado, pero para llegar a ser un país desarrollado, tenemos que pasar por varias etapas. Y aquí suponte tu parte, en el vértice que hay donde está el punto cero, ¿ok? Hay un valor agregado 1, que es el BA1, después un BA2, BA3, y así sucede seguidamente, porque para poder ser un país desarrollado, para ser una empresa, para tener éxito, o buscar la felicidad, tú tienes que invertir en valor agregado, lo que están haciendo ustedes hoy. Están invirtiendo en su conocimiento para poder llegar donde el otro día estábamos conversando y ustedes deciden y querían hacer algo con su guía, ¿correcto? ¿Queda claro eso, no? ¿Queda claro eso, no? a la estrella, entonces, primero nosotros nos fijamos, el primer valor agregado, es como si ustedes van a la, digamos, en lo personal, ¿ok? o voy a poner como ejemplo yo, yo, suponte, en el punto A, dije, voy a terminar el colegio, o el high school, ¿no es cierto? Ya, terminé el colegio, después en el B, dije, voy a estudiar ingeniería comercial, o economía en mi caso, y estudié economía. Después, en el punto C, dije, voy a hacer un MBA, porque el MBA me va a posicionar y voy a tener mejor conocimiento, cómo hacer los negocios bien. Y después ya, bueno, parece que he medio chalado después del MBA, y dije, voy a hacer un doctorado. Y ahí quedó la crema, porque hacer un doctorado, hay que tener muchas agallas, y yo, como les comenté, hacer un doctorado, no tengo un doctorado, tengo dos doctorados, entonces me rayé más agua, ¿ok? Fue como que, la cabeza me la pasaron por ese rayador de zanahoria, porque te hacen leer tantos libros, te meten tanta información en la cabeza, que al final, uno llega a ser como soberbio de saber tanto, y uno tiene que aterrizar un poquito, y tratar de, tanta información que tú recibes, bajarla para que el resto de la gente la ponga a atender, porque si no, imagínate, tener un doctorado no se pide nada, mejor me voy a una cueva, y me convierto en el mitaño, y me quedo leyendo libros ahí para el resto mío. Pero no es la gracia, la gracia es poder transmitir ese conocimiento, me parece que, más o menos, es el 0,003% de las personas en el planeta que hacen un doctorado. Pero eso te convierte a ti, en la persona que tiene más conocimiento en el mundo, de un tema específico. Y a ti te llaman, y te consultan a ti, supongo que es como un médico especialista en neurología, que sabe hacer una operación en el cerebro, a ti te llaman porque tú sabes, eres el capo en esa materia. Yo me concentré en la compra y venta de empresas, eso es lo que me gusta, porque yo creo que todo lo que se hace en el mundo, es vender y comprar desde la época viviría, primero era el trueque, supongo que cambiaban piedras por, no sé, por, 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 piedras por leña, ¿no es cierto?, o carne por verdura, después supongo que aparecieron las monedas, y así iban, supongo que intercambiando, y también uno como persona tiene que vender su imagen, o sea, tú tienes que construir una imagen para que la gente pueda escucharte, pueda entender, pueda hacerte caso, y que tú con fundamentos puedas responder en las cosas, más que nada con ética y con la verdad, porque suponte eso es lo único que nosotros tenemos, son los estudios, es lo único que es nuestro, está dentro de nuestra cabeza y nadie nos puede quitar la información que está dentro de la cabeza, entonces, pero hay que ordenarla, porque si la tenemos toda desordenada dentro de la cabeza, chuta, para tomar una decisión es muy difícil, ¿ok?, imagínense que suponte Da Vinci, en esa época, el tipo hizo un mapa de la mente, y yo se los voy a compartir en el WhatsApp, donde él pone, donde tiene que estar suponte los conocimientos, por ejemplo pone high school, después universidad, MBA o grado, ¿ya?, y tú tienes ordenadito y sabes que en ese casillero tú vas en la mente, sabes que está todo ordenadito, después trabajo, entonces en el trabajo tú tienes toda la experiencia de trabajo, después tú vas a la otra que es familia, porque la familia es muy importante, tienes toda tu familia ordenada, ¿no es cierto?, y puedes ir tomando decisiones, y otro que son dos misceláneos, toda la otra que es patinar, ¿no es cierto?, jugar a las cartas, no sé, cualquier cosa que uno haga que sea no de la toma de decisión, pero igual te puede ayudar, suponte para tomar la decisión de llegar del punto A al punto B, y si tú tienes todo ordenado puedes llegar súper rápido, porque sabes dónde están las cosas en tu cabeza, entonces uno tiene que hacer un papelito blanco, dibujar un cerebro y ir organizando todas las cosas, entonces tú dices, ah, se me había olvidado esta cuestión, ¿ah?, y tú la anotas, se me olvidó que yo una vez fui a escuchar a una persona hablar, supongo usted, en un parque que habló, no sé, de cualquier tema, que sea importante para usted, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan como las curvas van incrementando, van subiendo, tú cada vez que inviertes en valor agregado 1, valor agregado 2, valor agregado 3, vas a poder llegar en el tiempo, ¿ok?, a la visión que tú quieres, pero tú tienes que invertir en eso, ¿ok? Entonces, un país, lo primero que uno tiene que hacer para tener un país desarrollado, tiene que invertir en investigación, desarrollo, innovación, educación, en emprendimiento social, aquí yo lo puse en inglés, social business, en medio ambiente, y tener profesores estrellas, bien pagados, ¿no es cierto?, que realmente a los alumnos, el profesor tiene que ser como el guía del alumno, porque tienen que, ustedes, ¿cuántos profes han pasado por las aulas de ustedes?, y después cuando salgan, salen de la universidad, o cuando fueron al colegio, se acuerdan de algunos profes nomás, el nombre, que les marcó algo, ¿ok? La idea es que su cuente de cada profesor que ustedes tengan, siempre se acuerden de lo que les enseñó, ¿ok? Y después pasamos al valor agregado 2, que tiene que ver con la distribución justa de los ingresos, ¿ok? Cuando nosotros llegamos a ese punto, obviamente, si nosotros tenemos una distribución justa de los ingresos que no fue lo que ocurrió, su cuente, en nuestro país, entonces ya tenemos, empezamos, el problema, los problemas que tenemos hoy, y el valor agregado número 3, hay que tener justicia, cultura, respeto, y el valor agregado número 4, tolerancia, hay que tener una gran tolerancia de poder aceptar a personas que no son iguales a uno, porque no todos pensamos iguales, y tienen que existir oportunidades para todas las personas, ¿ok? Porque si no existen oportunidades, entonces ya no estamos siendo justos, ahí existe una injusticia social, ¿ok? Que la hemos visto, suponte, desde el 18 de octubre, que la gente como que despertó y se aburrió, tanto que nos están explotando, ¿ok? ¿Les queda claro este cuadro, este slide o diapositiva? ¿Ven que abriendo también? ¿Alguna pregunta? No, pero soy yo, por lo menos no. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda? Aprovechen de preguntar. Ah, el quinto no va a estar siempre. Diana, Jorge, ¿están aquí o no? Ignacio, María José, ¿están aquí o no? Isadora. No va, profe, ni una pregunta. ¿Está claro? Está claro. Sí, profe, estamos aquí. Ya. Yo le dije que yo no tenía ninguna duda. Ya. Que no me fijé cuando se encendía la lucecita. Bien, entonces, bueno, este tema es súper importante que nos quede claro porque la humanidad, la humanidad ha ido, digamos, Ignacio, Ignacio está aquí, ¿no? Ignacio Sánchez. Ignacio. ¿Estás aquí? Ignacio, me parece un cuadrito en el cual me estás como que pidiendo permiso para entrar, pero estás acá o no? Ignacio Sánchez. Parece que tiene malo el micrófono porque sale como que está levantando la mano. Ah. Profesor escribió en el chat que tiene problemas con el micrófono. Pero dice que está en la clase. Queremos un segurito, ¿eh? Vamos a ver. Richard. I will call you in about 45 minutes because I'm teaching a class and I call you, ¿ok? All right. All right. Disculpen, pero es una persona súper importante que tenía que responder. Ya, entonces, en el chat, me voy al chat. Matías, Ignacio. Profe, ¿tiene el link de la clase? No me aparecen los equipos. Ya, a ver. Pero él no está en el grupo. Si yo lo mandé, es por el grupo y la gente lo recibe por acá también. Alguien se lo mandó. Felipe Ignacio se lo mandó. Felipe, ¿tú se lo mandaste? Felipe no aparece. Profe, si está en la clase. Dijo que no tiene micrófono nomás, pero está escuchando todo. Ah, ya. Ok. Vale. Estoy buscando la Microsoft. Oye, ¿dónde me ayudó la presentación? Ahí parece que viene. Ok. Entonces, lo que sí es importante es que ustedes sepan, ¿no es cierto?, dónde estamos. Nosotros partimos en la humanidad con la revolución agrícola. ¿Qué fue lo que más se destacó o qué fue lo que convirtió la revolución agrícola en la revolución agrícola? ¿Se acuerdan ustedes algo de eso? La revolución agrícola es cuando, por ejemplo, existían los señores feudales que eran los dueños de la tierra y tenían a todo el resto de la gente trabajando para ellos. Porque según ellos defendían a las personas para que no llegaran otros feudales y les quitaran sus cultivos y sus cosas y más los impuestos que le pagaban a los feudales. Pero a alguien se le ocurrió un instrumento que hizo que se creara esta gran revolución agrícola. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que se inventó en ese minuto? ¿Que cambió todas las cosas del mundo? ¿La máquina a vapor o a carbón? Antes, antes que eso. Esa es la revolución industrial. Se le pone a los caballos. Las carretas. ¿Garraduras? No. Están cerca. Los molinos, no sé. No, ¿por qué le ponés tú al caballo para la tierra? ¿Para cuando estáis haciendo los surcos? No, cacho, pero fue como un rastrillo o algo así. El arabo. El arabo. Si tú vas para el sur de Chile y todavía hay gente que va con un caballo... Va con un caballo y atrás va el campesino con un arabo haciendo surco para poder ir plantando después y se le hace más fácil. Ahora hay unos tractores que tienen una especie de discos que van abriendo los surcos. Pero en esa época, alguien se le ocurrió e inventó el arabo porque se le hacía más fácil y ellos iban plantando su producto y eso lo hizo que fueran más independientes y pudieran ganar más dinero. Y ellos mismos podían protegerse de los señores feudales. Porque podían contratar gente que los cuidara. Y así eso marcó una gran época en la cual los caballeros, estos que salen en las películas, ¿no es cierto?, se acaban. ¿Por qué? Porque la gente empieza a sobrevivir sola. No necesitan protección de los señores feudales. Entonces, eso marca un gran hito en la historia de la humanidad, la revolución agrícola. Por eso que el arado es tan importante porque ellos logran masificar la producción de los productos que ellos, ¿no es cierto?, agrícolas que producían. Y eso marca un gran periodo, muchos años se dividió eso hasta cuando llegamos a la revolución industrial, que es justamente lo que tú dijiste, que se inventó la máquina de vapor. Y la máquina de vapor hizo de que los productos, los productos de consumo se hicieran a gran escala. Entonces, había producciones en línea y, bueno, pero lamentablemente los dueños de las industrias eran tremendamente explotadores de los trabajadores. No les importaba si estaba lloviendo, si hacía frío, no había leyes laborales, no había ninguna cuestión. La gente, los hombres, los niños, todos trabajaban y morían ahí, los dejaban botados y se podrían en la calle. Y nadie le interesaba nada. Y este, aquí es el momento donde hay un quiebre en la sociedad, porque aparece un señor que se llama Karl Marx. ¿Ok? ¿Lo han escuchado? Sí. Ok. ¿Quién es Karl Marx? Fue como el primero en criticar el capitalismo, así como con el socialismo científico o algo así. Él, él es un inglés, ¿ok? Y además de criticarlo, él es el padre del marxismo. ¿Ok? Entonces, él reclama contra los capitalistas, dicen, dejen de explotar a los trabajadores. Y ahí es cuando se divide, suponete, el mundo y a él lo tildan como un traicionador de los capitalistas. Porque él dice, oye, dejen de abusar de la gente, no nos ponen más, trátenlos decentemente. ¿Bien? Y entonces empieza el mundo como que a dividirse entre los capitalistas y los marxistas. ¿Ok? Que es lo que nosotros estamos viendo hoy en Chile. Así de atrasado estamos. ¿Ok? Está Hague, que es comunista o marxista, ¿no es cierto? ¿Ya? Y está Alain. Bueno, Alain no sé qué es lo que es en este minuto porque dice que es socialdemócrata desde la UDI. No sé. ¿Ok? Pero salió Longueira, está Sebastián Piñera, Evópolis, un montón de partidos de la derecha. Que son, ¿no es cierto?, los que supuestamente en esa época ellos estaban, suponete, representando al capitalismo y Karl Marx, ¿no es cierto?, representada a las personas, a las pymes, a los derechos laborales, los sindicatos, a todas esas cosas que suponete que nosotros hoy aquí en Chile lo estamos viviendo. Entonces, yo me pregunto de repente, ¿habríamos evolucionado en la visión de llegar a ser un país desarrollado que vimos en el slide anterior? ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? Bueno, sí hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado. Pero todavía sigue, suponte, aquí rigiendo lo que es el empresario, ¿ok?, que son 10 familias las que controlan casi todo el país y el 80% que trata de sobrevivir a través del emprendimiento. Esto porque aquí se acabó la manufactura, se acabó las industrias, no hay infraestructura, no tenemos nada que tú puedas decir, oye, Chile es capo solamente fuera de que extraemos en los años 800 salitre, y ahora estamos exportando productos sin procesar, que es el petróleo. Entonces, nosotros los mandamos al extranjero y los compramos convertidos en cables. O sea, de valor agregado no invertimos ni un peso en, por lo menos, crear industria en que hiciéramos los cables y los compraramos más baratos de lo que tenemos que comprar los de afuera. Entonces, aquí hay un gran quiebre, digamos, que en el resto de los países eso ya se superó, porque acuérdense que estaba Rusia y Estados Unidos, que eran los grandes que se estaban peleando entre el marxismo, comunista, ¿no es cierto?, y los capitalistas que eran Estados Unidos, imperialistas, y le llamaban todas esas cosas. Ok, pero Marx es resultado, es el resultado de que la gente era explotada, o sea, él solamente dijo, dejen de explotar a la gente, y ahí yo la creí. Porque no existía respeto, no existía ninguna cosa, la gente hacía lo que quería, pero estamos hablando de años, muchos años atrás, antes de, por ejemplo, la revolución de Estados Unidos en 1776, y la revolución francesa, que es cuando los países empiezan a dejar que los señores feudales manejaran los países porque habían reyes y esas cuestiones, y ahora eran las personas que tenían dinero los que controlaban los países. Y ahí viene la gran discordia, digamos, que nosotros aún tenemos aquí en Chile, porque han pasado más de 40 años y seguimos dándole con el de cero, de que unos son comunistas, que los otros son masistas, que los otros son de la derecha, de la izquierda, y al final, si uno se pone a ver a los parlamentarios y a los empresarios, son todos la misma mugre, o sea, ¿a quién ayudan? Ellos tienen su platita para ellos y se olvidan del resto, no les importa nada, como que si se fueran a llevar toda la plata y que tienen su ponte a la tumba, pero es tanto la ambición de tener poder y plata, que matan hasta a sus propias madres para poder seguir teniendo plata. Y eso es lo que nosotros es lo que tenemos que cambiar, esa mentalidad que tenemos de que supongo que nadie está en contra de ganar plata, pero sí tenemos que cambiar el switch, de que uno tiene que reinvertir el dinero en la empresa, en el capital humano, en la responsabilidad social empresarial, porque es la única forma de que tú crezcas, para que crezca el país, crezca tu empresa, crezcas tú como persona, porque tú estás invirtiendo, pero tiene que ser de voluntad propia, si los políticos y los empresarios no tienen la voluntad de que nosotros seamos un país desarrollado, nunca lo vamos a hacer, ellos tienen que tender su forma de ser, y para lograr eso, ha ocurrido todo lo que ocurrió, desde el 18 de octubre, y queremos contra una nueva constitución, para que las cosas sean más justas para nosotros. Y ahí estamos, nosotros como que nos quedamos pegados ahí, en la revolución. Pero también, aquí en Chile, ocurrió el fenómeno de la revolución informática, la revolución informática, ¿qué es lo que es? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Cómo la llegada de nuevas tecnologías? La llegada de nuevas tecnologías. Lo primero que llegó, suponte, fue el fax, no sé si alguien conoció el fax. Era una maquinita que, suponte, tú imprimías una hoja, la metías dentro de la máquina, y salía en otro país, y salía todo igualito escrito en forma binaria. Búsquenlo en internet, un fax, de hecho las computadoras tienen fax, se pueden mandar un fax todavía, porque hay muchos lugares que tú tienes que mandar, no te aceptan un correo electrónico, te aceptan un fax, que tiene que aparecer tu firma. Entonces, hay fax para la computadora, pero lo más importante de todo es que aparece la internet. Internet aparece porque, como existía esta pelea gigantesca que había entre los rojos y los verdes, que eran los rojos los comunistas y los verdes los capitalistas, aparece la revolución informática, que rompe con todos esos esquemas, porque la información, a través de la internet, de los faxes, llega a todas partes. Entonces, como que ese mundo que tenían de secretismo, cada uno de los países que estaban peleando porque no fuéramos todos comunistas, o no fuéramos todos capitalistas, que había una guerra entre todos. O sea, era tan grande la guerra que había en esa época, que, si Estados Unidos lanzaba misiles a la Unión Soviética, destrozaba la Unión Soviética, pero mientras los misiles de Estados Unidos iban a la Unión Soviética, los soviéticos también mandaban sus misiles y se destruían los dos países, y moríamos todos al final. La contaminación a través de estas cuestiones nucleares iba a afectar a todo el mundo. Entonces, era una destrucción masiva, eminente, a todo el mundo. Y había refugios, antibombas nucleares. Acuérdense de la bomba nuclear que tiraron los norteamericanos en Japón para poder terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero la informática rompe con todo esto porque con los computadores y con los correos electrónicos, Skype y todo este tipo de cosas que han ido saliendo a la luz, el mundo se transformó. El mundo estaba informado, todo el mundo estaba informado, todo el mundo sabía lo que pasaba en otras partes, y tú empezaste a tener más información dentro de tu cabeza gracias a estas herramientas, y pasamos a la reducción de la gestión del desconocimiento, que es justo la que estamos viviendo hoy. ¿Entienden el proceso? ¿Cómo hemos ido avanzando en la forma humana? Sí. Está claro. ¿Sí? La gestión del conocimiento nos abre la mente. Como yo les dije al principio, la mente no sirve de nada si el paracaídas no se abre. O sea, si no abrimos la mente a entender que lo más importante es el capital humano y la responsabilidad social empresarial, mejor vámonos para la casa, nos acostamos en la cama, a esperar la inmortalidad del cangrejo, porque quiere decir que no quechamos nada. ¿Ok? Entonces, eso de la gestión del conocimiento, hoy, aquí en Chile, todavía no nos entra. No nos entra que tenemos que invertir en la empresa, porque si tú no inviertes en tu trabajador, y si tú no inviertes en el medio ambiente, vamos a terminar destruidos, porque el medio ambiente no aguanta más. Miren, si no fuimos capaces de contener, suponte, una pandemia. No estábamos preparados. ¿Cómo con tanta información, tanto conocimiento, si nosotros sabemos que somos un país sísmico, ¿a alguien se le ocurre que nunca más van a haber terremotos en Chile? ¿Sí? No. No, pero no es cierto. Sabemos que va a venir otro terremoto. ¿Sí o no? Sí. Va a venir, en cualquier minuto no va a venir el terremoto. ¿Ya? Se hizo un estudio que cada 40 años había un terremoto grande en Chile. Pero como hemos dañado tanto el ecosistema, y ahora ya no lo sabemos. Podemos decir, más o menos en 40 años vamos a tener otro terremoto. Tuvimos, supongo, en el año 60, que fue el terremoto más grande en el mundo, que fue grado en 9.5, que destruyó Valdivia, con un tsunami que desapareció todo. Después tuvimos, supongo, a los otros 40 años, tuvimos el terremoto del año, más o menos del año fue en el 85. ¿Sí? Y del 85, ustedes no estaban ni en la cabeza de sus papás, no existía nada. Y después del 85 viene el del 2010. ¿Alguien vivió el terremoto del 2010? ¿O todavía no había nacido usted? Yo creo que todo, profe. Todo, profe. Ah, ya. O sea, ya. Sabemos que se mueve, se mueve el 8.8. ¿Ok? Por eso es que no nos asustan cuando dicen, ah, un temblorcito 7.6. No, 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 no. Bueno. Si hubiese sido, supongo, 8.7, ahí como que ya nos empezamos a preocupar. Pero cuando un temblor de 6 grados, imagínate vos, un temblor de 3 grados en Italia, se cae todo un pueblo. ¿Eh? Imagínate, nosotros con un terremoto ya aguantamos cualquier cosa. Y yo me levanto de la cama, ya después de haber pasado el 8.8, me tocó pasarlo justo, yo estaba aquí en Chile, y estaba en el piso 21 de mi edificio. Oye, pero fue, nunca había pasado tanto susto como esa cuestión, porque no sabía qué es lo que era. Yo, yo, bueno, a mí me tocó vivir la guerra de los 7 días en Egipto, donde los aviones bombardearon el Cairo, y me imaginé que era, que era guerra, que era una guerra, que nos estaban bombardeando, no sé, los peruanos, los argentinos, y dije yo, oh, Dios mío, los chutes nos estaban bombardeando. No, no, no era eso, era un terremoto. Mi primer terremoto en mi vida fue justo uno de los más grandes que en la historia, y en el piso 21. Bailé, salí volando por todos lados, de hecho, fue tanto el susto que le agarré, que quedé como con una costuma en su piel en la cabeza, que a cada rato me venían los terremotos, y dormí vestido, sentado en el sillón, con ropa, con zapatos, con todo, para salir apretando, porque quedé aterrizado. Pero ya se me pasó, ya pasan las cosas. Uno se lo se le olvida de los terremotos. Pero sí me asusté, y honestamente, dormía, dormí tres meses sentado, con ropa, en el sillón, con zapatos, pero si tenía que bajar los 21 pesos, porque le dio ninguna gracia en un terremoto bajar 21 pesos. ¿Ya? Sí, se cortó la luz, se cortó el agua, o sea, se cortó todo. Lo único que funcionó, ahí viene en qué fue. ¿Qué? ¿Qué fue lo único que funcionaba? ¿Qué quedó funcionando? La radio. La radio. ¿Ya? ¿Y qué más? Pero para comunicarse con estas personas. ¿Celular? No, los celulares murieron todos. ¿El fax? Tampoco. Quedó funcionando Facebook, Internet. Había señal de Wi-Fi. Y tú preguntabas a la gente, según te están bien, están bien, y lo hacías por Facebook. Imagínense. Porque justamente la Internet fue construida para para esas cosas. La única forma que supongo que los gringos dijeron ¿cómo nos comunicamos si hay una guerra nuclear? Si vamos a estar todos bajo tierra. Crearon la Internet. La Internet funciona en desastre. Justamente en desastre. Entonces, uno preguntaba ¿cómo están? ¿Están bien? ¿La familia? ¿Todo? Sí, estamos bien. Estamos sobreviviendo. Porque para la magnitud de ese terremoto era para que hubiese fallecido mucha más gente. ¿Ya? Entonces, yo siempre para acordarme y que no se me olvide porque como los chilenos se nos olvidan las cosas súper rápido, busco en YouTube imágenes del terremoto. Cómo se movían las cuestiones porque era algo gigantesco. Creo que hasta el pobre Arjona salió arrancando y no quiso volver más a Chile. ¿Ok? Entonces, hay que tenerle respeto a los terremotos y vamos a tener un terremoto pronto y hay que estar preparado. No se los olvides de eso. ¿Ya? Después, la otra pregunta es ¿a qué revolución vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué creen ustedes de dónde vamos? O sea, con la misma evolución que hemos ido teniendo de estas diferentes etapas, ¿dónde creen ustedes que vamos? ¿Vamos a una evolución o una revolución? ¿Qué es la evolución? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va, Ma, qué profesor me contó? ¿A dónde vamos, creen ustedes? ¿A una evolución o a una revolución? Yo creo que una evolución quizás. Supuestamente, claro, estamos nosotros en un proceso de evolución. ¿Ok? Entonces, lo que a nosotros nos importa más que nada es que suponte que con todo, con las guerras que han pasado en el pasado, con los desastres, con las pandemias, con las recesiones, tenemos que obviamente evolucionar, o sea, tenemos que usar la cabeza, si el cerebro es lo más importante, es, suponte, como un sistema, una computadora que recoge cualquier cantidad de conocimiento y después los procesa y suponte y ahí uno dice hacia dónde vamos a ir. Entonces, la próxima, el próximo paso que va a ser, va a ser el paso del visionario, los visionarios como que ustedes nunca vieron, ¿vieron alguna vez los pica piedra? Sí, profesor, sí, lo veo. Ok, ¿vieron los supersónicos? Yo no. Miren, claro, no muchos los pueden haber visto porque eran de los años 60, pero los supersónicos en esa época, ellos tenían pantallas LED en sus casas, tenían autos que volaban, tenían esas corredoras que hay en los aeropuertos y todas esas cosas se las imaginaron en los años 60 que las íbamos a tener hoy y todo eso existe. O sea, ellos eran visionarios. Verne, Julio Verne, dijo que íbamos a llegar a la luna y íbamos a la luna. ¿Ok? Ahora estamos, suponte, jugándonos de que queremos llegar a Marte. Estamos trabajando, suponte, todo el mundo está trabajando con la nanotecnología, el grafeno, con la inteligencia artificial. Oye, es un mundo maravilloso de que el que saque provecho de lo que viene, porque ¿para qué vamos a sacar de tratar de seguir sobreviviendo en lo que hay cuando nos hemos dado cuenta de que no funciona en lo que hay? Tenemos que ver qué es lo que viene en el futuro para poder sacar provecho de esas cosas. Porque la inteligencia artificial, o sea, el celular es pura inteligencia artificial. Tú puedes ir, puedes hacer las transacciones en el banco, puedes hablar por teléfono, puedes tener videoconferencias, puedes, imagínate, meterte en internet y buscar toda la información que tú quieras. ¿Cuántas cosas más puedes hacer? Puedes tener juegos, puedes tomar clases, puedes mandar información médica, o sea, toda la información está en un celular. Imagínense un celular en 10 años más, ¿cómo va a ser? Lo más probable es que suponte en vez de que tengamos esta clase así supe primitiva, yo voy a aparecer así como en un holograma escribiendo en la pizarra como si estuvieramos en las clases presenciales y ustedes van a decir ah, chaval, que hoy irá a la universidad si tengo el profe aquí mío, aprieto un botón y sale javal quinto en un holograma. Enseñándole ahí a cada uno tomando y cada uno toma apuntes y ustedes me van a estar viendo y yo lo voy a estar viendo a ustedes. Claro, me van a estar de agarrar su ponte y no de acuerdo porque es un holograma. ¿Sí? Cuando uno llega a Dubái lo primero que aparece es un holograma y te dice Welcome to the United Arab Emirates. Y te risas porque ellos están súper avanzados. Ellos ya tienen autos voladores. La policía anda en unos drones gigantescos que vuelan en la ciudad. ¿Sí? Es una locura la cantidad de adelantos que ellos tienen. De hecho tienen un satélite y ya mandaron una sonda a Marte. ¿Ok? Y de ahí mandó una sonda de su ponte china y ahora está mandando una sonda también a Marte de Estados Unidos. ¿Y nosotros en qué estamos? Todavía estamos pegados en chula, no sé, tratar de sacar el plebiscito adelante. o que no existan más injusticias sociales y que la justicia sea como corresponda. Que sea aplicable para todos iguales y que suponte si los señores del cuello y corbata que se coluden no les hagan clase de ética sino que los metan presos. ¿Ok? Entonces es importante y que eso son las cosas que nosotros tenemos que trabajar mucho. Una vez estaba en su ponte en Amsterdam en Holanda y justo iba con un señor que hablaba castellano y este señor era un profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Amsterdam y me dice ¿De dónde son ustedes? De Chile. Ustedes tienen la constitución más absurda del mundo. ¿Por qué? Porque yo a todos mis alumnos que son burros les pongo a hacer su tesis en la constitución de su país porque es la más mala del mundo. Y yo ¡Pla! O sea qué pena que alguien de afuera me diga que nosotros tenemos la constitución del mundo. Entonces eso ya algo te dice nosotros tenemos que tener y mejorar nuestra constitución. Porque todo el mundo nos ve como que tenemos una constitución mala. Imagínate que la constitución de Estados Unidos no alcanza a ser ni una página. Y nosotros nuestra constitución nadie la lee porque es tan gruesa y aburrida que nadie la lee. Nadie sabe ni siquiera los artículos nada. Yo creo que se la leen por fuerza los abogados que tienen que hacer cosas de derecho constitucional nada. Pero el resto de la gente no tiene ni idea de los artículos y todas las cuestiones que se han hecho. igual entonces pero yo si me la leí porque soy medio loco si me leí la constitución para saber de lo que tengo que hablar y ver cuáles son los vicios que tiene la constitución y decir oye no los impuestos mal o leyes y su monte darle todo gratis a los ricos los ricos no reparten nada abajo ¿ok? Entonces bueno todos esos temas uno tiene que ir miren venden venden hasta resúmenes de la constitución que ustedes pueden comprarlo por 400 pesos ahí en Paseo Más y se pueden informar pero saber algo de que es la constitución a lo mejor en internet ya están los resúmenes pero lo importante que cuando vayamos a este plebiscito que se va a hacer es de que elijamos de que la constitución la hagamos nosotros sin los parlamentarios porque si no van a meterle otra vez los vicios que ellos tienen y nosotros no queremos eso queremos que tengamos una constitución que parta de cero y que la hagamos nosotros la construyamos para nosotros porque cuando se hizo la constitución en el año 80 se hizo en la puerta cerrada y se hizo para beneficiar a ciertas personas y a nosotros nos dejaron afuera entonces y en uno de esos artículos nosotros les entregamos todo el poder nuestro a los parlamentarios entonces ellos deciden por nosotros fíjense que es súper absurdo porque y realmente tenía razón el gallo en Amsterdam porque supuestamente primero tú tienes que discutir una ley y después se hace la ley pero acá en Chile se hace la ley y después se discute o sea el mundo al revés entonces ya ahí estamos fritos porque suponte una vez que pasan oye para el 10% acuérdense que se los dije en la clase pasada el 10% era como era de ellos y nosotros le estamos pagando salario a eso parásito espero espero que no haya ninguno que tenga algún papá o mamá que sea parlamentario y les pido mil disculpas pero que me enrae ¿ya? pero pero ¿cómo es posible de que ellos te hagan esto? yo lo encuentro atroz entonces por eso que tenemos que fijarnos bien donde ponemos la cruz porque si la ponen mixta ahí nos fregamos porque van a entrar a los parlamentarios a hacerle algo si ponemos que no es mixta entonces ahí se van a seleccionar personas ciudadanos idóneos ¿no cierto? para que hagan de todos de todos los estados para que ellos hagan la constitución como corresponde ¿bien? entonces si nos volvemos a hacer la pregunta hacia donde estamos yendo yo pienso que si nos preguntamos cómo estamos Chile comparado con el resto del mundo tenemos que decir depende porque creíamos que estábamos en UASI creíamos que éramos suponte el país que iba a organizar suponte el foro climático para tomar cuando aquí olvídate la contaminación es gigantesca en Chile imagínate que íbamos a ser el país que iba a ser la cumbre de la cuestión climática si iba a ser la cumbre de la OPEC de la organización del pacífico y llegó el 18 de octubre y se fue todo a la chuna ¿ok? y después viene la pandemia no estábamos ni preparados para una cuestión así sabiendo de que íbamos a tener una pandemia un día hubo lo estaba diciendo ¿el qué? haciendo estaba haciendo programas y programas y programas por favor prepárense porque más probable que va a venir una pandemia porque hay mucha gente la gente sucia no se limpia y se crean estos dichos y va a haber una pandemia a nivel y dicho y hecho y ahí apareció la pandemia y fue una paró a todo porque no somos el único país que estamos porque para más remates hemos hecho súper mal todas las políticas que hemos hecho y más encima nos van a soltar el 15 a todos imagínense ahí ya es sálvesen quien pueda entonces todas estas cosas ya a nosotros nos tienen que ayudar para que nosotros evolucionemos y seamos mejores en el futuro nos respetemos tengamos digamos diferencias como todo el mundo no podemos ser todos iguales pero sí evolucionar y para evolucionar uno se tiene que auto evaluar a sí mismo como el mapa como el slide número uno que yo les mostré a dónde vamos a llegar y preguntarnos qué queremos nosotros o sea qué queremos ser a dónde queremos llegar qué qué legado quiero dejar yo a las generaciones que vienen yo por ejemplo le pregunto a mis hijas yo no me quiero casar no quiero tener hijo porque en el mundo que estamos es horrible chuta bueno yo ya me metí en la cabeza que no voy a tener nietos ¿ok? no voy a poder ser un abuelo chocho que juega con los nietos y los deja hacer todo lo que quieren pero yo creo que es un karma porque yo no conocía a mis abuelos ¿ok? y tampoco voy a poder conocer a mis nietos entonces me fregué nomás pero sí no me arrepiento de ninguna cosa de lo que he hecho porque he tratado de ser lo mejor posible porque sí yo quiero dejar un legado en la humanidad quiero hacer algo importante para que la gente se acuerde de mí o por último pongan ahí en mi cripta descansa en paz ¿no es cierto? porque por lo menos era un gallo que tenía ética ¿eh? algo algo por lo menos ¿ya? o bueno pero no la verdad las cosas que he hecho muchas cosas para ayudar a la gente vulnerable ¿ok? he trabajado en Brasil con mucha gente muy pero muy muy pobre que me he ganado una cantidad de premios tremendos para el desarrollo supongo que en 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 las zonas rurales y y de verdad me siento súper satisfecho porque puedo dormir tranquilo porque sí he hecho algo he aportado a la humanidad soporte y me he ganado muchos premios que son importantes entonces eso a mí me reconforta porque sí hice algo no me quedé en la casa tranquilo pensando oh si total lo va a hacer otra persona más ¿ok? entonces yo lo que creo es de que ustedes también tienen que buscar una causa en la vida para poder incentivarse en hacer algo y dejar algo bueno digamos a los que vienen yo creo que ese camino es el que tienen que ustedes resolver después de este curso ¿ok? y tienen que saber a dónde van a llegar porque me acuerdo que alguien decía no sé todavía no no he decidido nada pero ya en quinto año de de ingeniería ya tienen que ir preparándose porque si no van a salir de de la ingeniería y de la universidad y se van a encontrar diciendo oh ¿qué hago ahora? no no los puede agarrar así la máquina tienen que saber exactamente el próximo paso que van a haber valor agregado dos o valor agregado tres ¿ok? muchos si tenían claro la película querían seguir estudiando otros se querían a otros países pero había algunos que no todavía no tenían la película claro ¿ok? tienen que hacer su su mapa ¿ok? si a mí un presidente me presentara un el primer slide que vimos al principio este si algún presidente me dijera mira vamos a hacer en mi gobierno yo voy a hacer esto 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 otro y vamos a llegar acá yo voto por ese presidente pero todavía no he visto ningún presidente que me hable de esa manera ¿ustedes han visto algún alguna persona que les hable así? hola hola ¿están ahí todo ahí? no 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 hablan hablan todos hablan supongo que cuando son candidatos presidentes dicen tenemos la ruta o el mapa ¿no es cierto? y no muestran ningún mapa ni ninguna cuestión no dicen cuándo lo van a hacer dónde qué fecha nada ¿ok? pura palabra bla 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 ¿ok? cuando alguien nos muestre una cosa así ahí recién voy a empezar a votar por alguien aquí en Chile ¿ok? eso no prefiero votar su voto en Estados Unidos entonces bueno ya son las 5 y vamos a quedar hasta aquí ¿les parece? aquí ¿tienen alguna pregunta? ¿no? ¿no profe? no ni una ya tengo una profe dale dispara ¿este Power? no, no, no pero es con respecto al Power ¿lo va a subir? sí, por supuesto de hecho lo subí al aula pero alguien la gente me dice que no que no lo ven no, yo no lo veo tal vez se tiene que meter a configuración y ahí lo puede compartir con nosotros tal vez solo lo puede ver usted mira si si a lo mejor ya y pero yo lo guardé cambios y compartir decía ¿ok? pero pero si 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 no si no logro porque a lo mejor son muy pesados ¿ya? eh si si no logro se los voy a mandar por correo electrónico a todos ¿ok? super profe muchas gracias ok ya entonces pero acuérdense si ustedes van a tener este eh estas presentaciones Powerpoint que yo estoy revisándolo en estos días porque tengo que ir poniéndome al día también con las cosas que están ocurriendo ¿ok? ok alguna pregunta por favor porque es importante que lo hagan no profe no profe ya entonces que tengan un buen fin de semana bueno mañana tienen clase pero igual que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día miércoles gracias profe usted igual chao chao que esté muy bien muy bien chao chao chao